Para saber y conocer de Rafaela y para escucharnos en el mundo, un solo lugar, una sola dirección. www.radiosanpatricio.com.ar A todos los que de alguna manera se arrimaron a compartir este desayuno con nosotros y a todos aquellos que seguramente por razones de trabajo no pueden estar acá, pero que de una manera o de otra están informando a la ciudad de lo que está aconteciendo. Nosotros, desde nuestra parte, acá estamos presentes el Intendente, el Presidente del Consejo, los concejales y algunos funcionarios, desde lo que es el sector público de la ciudad queríamos agradecerles el trabajo que hacen diariamente, agradecerles porque son un vínculo fundamental entre la comunidad y nosotros, agradecerles porque de alguna manera y más allá de las opiniones que cada uno pueda tener sobre cada hecho que nosotros o cada acción que llevamos adelante, creo que siempre se ha ponderado la absoluta libertad para expresarse y a partir de ahí escuchar todas las voces y cada uno puede pensar a partir de eso lo que crea en base a cómo cada uno tamiza lo que sucede. Y me parece que Rafaela es una ciudad que tiene absoluta libertad de prensa. Creo que en este sentido, tanto el gobierno local como todo lo que hacen sus empresas, sus instituciones, es comunicado sin ningún tipo de filtro. Y esto me parece que es una garantía de democracia sana. Y por eso nosotros queríamos celebrar este día, queríamos hacerlo con un gesto, queríamos que ustedes estén presentes y poder compartir informalmente, si se quiere, de la manera que lo hacemos siempre, porque con todos ustedes nos encontramos prácticamente a diario o periódicamente en diversos lugares. Así que, bueno, agradecerles eso, agradecerles esa posibilidad que nos dan de poder ser una correa de transmisión de todo lo que nosotros generamos hacia la comunidad. ¿Jorge? No, en primer lugar agradecerle al señor Intendente la generosidad de invitarnos a compartir este desayuno con ustedes. Por supuesto, también reiterar las felicitaciones, el agradecimiento, no solamente de los concejales que estamos integrando el cuerpo legislativo de la ciudad, sino de todo el personal. También compartimos prácticamente con muchos de ustedes todos los días. Y, bueno, por ahí hay noticias que no nos gustan, por ahí hay noticias que nos gustan. Bueno, ese es el trabajo de ustedes y nosotros estamos absolutamente agradecidos por todo ello. Así que, en nombre del Consejo Municipal de Rafaela, también sumarme a las felicitaciones que les transmitió el señor Intendente.